¿Es probable que no haya en el mundo un interrogante más grande que... ¿Quién creó al hombre? En efecto, Darwin intentó enarbolar una teoría que alejara al ser humano de esa incógnita, pero no fue suficiente, pues el eslabón que probaría el paso del simio al Homo sapiens aún está perdido. Sin resolución científica, el ser humano continúa en búsqueda de su origen, queriendo saber cuál es la respuesta final. Trata del santo grial del inicio del mundo como se conoce. Es por ello que la creencia en antiguos dioses extraterrestres aún sigue en boga y se está convirtiendo en una de las teorías favoritas para muchos. Sin poder llegar a un consenso, el hombre solo ha podido cobijarse en las posibilidades de quiénes podríamos ser o de dónde podríamos venir, usando como prueba los pocos descubrimientos arqueológicos que se tienen y que dan pie para la creación de teorías alienígenas. En este sentido, uno de los casos que más ha hecho mella en los teóricos es el diluvio, una catástrofe que parece haber unido a través de una línea tangente a todas las civilizaciones antiguas del mundo, a pesar que no hubiese contacto entre ellas. Es sabido que la historia de la gran inundación purgó la tierra. Entiendas el término purgar como el usado en la Biblia debido a que Dios consideró necesario hacer borrón y cuenta nueva con la humanidad, presumiendo así que se repoblaría la tierra con mejores hombres libres de pecado. Sin embargo, hay quienes se cuestionan acerca del obrar de Dios o de un solo Dios, pues consideran que en los tiempos previos al diluvio, antiguos extraterrestres moraban en la tierra, instruyendo a todas las civilizaciones conocidas. La religión cristiana se ha encargado de propagar sus creencias alrededor del mundo, con la mayor cantidad de fieles contabilizados. Eso ha hecho que las historias representadas en la Biblia tengan un mayor alcance. No obstante, hay civilizaciones que aún preservan sus historias míticas y muchas de ellas van de la mano con la doctrina cristiana, aunque con diferencias notables. Es el caso de la versión bíblica del diluvio que muestra a Noé como el héroe, aunque otras culturas discrepan de quién fue la verdadera figura que llevó la batuta durante la catástrofe. Los hindúes afirman que el hombre que escapó del diluvio respondía al nombre de Manu, un fiel religioso que acataba los designios referidos por Vishnu, el dios de los cuatro brazos y una de las máximas deidades de la religión hindú. Según el mito, Vishnu le dijo a Manu que en siete días las aguas ocultarían la tierra, con lo cual el fiel hizo los preparativos salvando así a su cultura. Lo curioso de este asunto es que según la religión cristiana, Dios le indicó exactamente lo mismo a Noé. ¿Es casualidad que ambos dioses profirieran lo mismo? Usualmente los que coinciden la idea del diluvio con un mero hecho ficcional, argumentan que civilizaciones antiguas como los egipcios, no tienen registro de que por su historia haya pasado una calamidad de esa envergadura, pero ciertos descubrimientos arqueológicos como el libro de los muertos, indican que Toc, el dios de la luna, vio que los hombres se habían hecho hostiles, fomentando la guerra entre hermanos y matando su propio estirpe. Con estas premisas, se evocó a destruir al hombre a través de una inundación. ¿Otra casualidad? Teóricos de los antiguos astronautas proponen que muchos de los conocimientos que hoy día disfruta la humanidad, provino de seres divinos, quienes vinieron a la tierra para enseñarnos los viricuentos de cómo se crea una comunidad civilizada. Estos mismos teóricos son quienes se cuestionan las posibilidades de que pueblos ancestrales pudiesen compartir este tipo de historia. Si se dispusieran en un mapa las naciones mencionadas y se describieran los medios de transporte usados para la época, se hace casi imposible que civilizaciones tan alejadas unas de las otras compartieran en esencia los mismos fenómenos míticos. ¿Sería entonces un solo dios quien acudió a estas civilizaciones para alertarlas de lo que iba a suceder? Un ente sobrenatural que tenía las habilidades para trasladarse de un lugar a otro en instantes sin mediar en distancias. La incógnita toma mayor peso cuando se sigue escudriñando en los estantes de las otras culturas y se encuentran más mitos fundacionales que emulan lo ocurrido durante la gran inundación. Como si lo expresado fuera poco, existen otras maneras de entender cómo sucedió esta catástrofe. Según la interpretación de culturas cada vez más alejadas de la religión cristiana, tal es el caso de los griegos y la inundación enviada por Zeus, con el fin de crear una raza de hombres lo más cercano a la perfección. En esta versión, quien se salva es Deucalion, quien junto a su esposa construye un arca y se escapa de la muerte. La similitud trasciende cuando se afirma que el griego encayó en lo alto de una montaña, como le sucedió a Noé. En China se dice que quien se salvó fue Unguang. Para los escandinavos la salvación fue obra de Bergalmer, un campesino que al igual que Noé, construyó un navío con la ayuda de su esposa. Los hawaianos, una cultura muy entregada a sus mitos fundacionales, se mantiene que leer durante el diluvio fue Nguhu. En este sentido, se cree que exista la posibilidad de que haya habido influencia cristiana en el mito hawaiano, debido al notorio parecido entre el nombre del susodicho y Noé. No hay pruebas que confirmen o refuten esta teoría. América también tiene en sus archivos una versión del hecho. En México, quien equivale a Noé y los antes nombrados es Cox Cox, el proceso de construcción del navío se repite como en las otras culturas. Un ente divino que lo alerta tanto a él como a su mujer, proyectando que después del desastre ambos podrían comenzar a repoblar la tierra. Esta historia se une al relato de la construcción de la torre de Babel, creada para prevenir otro tipo de calamidad semejante a la de la gran inundación. Cada cultura ha expresado su forma de ver los hechos que han marcado la vida del hombre en la tierra. Del mismo modo, la lucha entre el moneteísmo y el politeísmo se ha tornado cada vez más hostil, donde cada doctrina defiende su postura hasta llegar al extremo de morir por ella. Tomándolo ya mencionado como acciones divinas, es posible determinar que un mismo dios acudió a diferentes civilizaciones con la finalidad de alertarlo sobre su desencanto para con el hombre. Pero no queda por fuera lo confuso de la situación, demostrando así que el hombre, ya sea por efectos de un ser sobrenatural o por designios casuales siempre estado intrínsecamente unido. Comenta y si te agradó mi video dale me gusta, regístrate para las nuevas novedades. Gracias, hasta pronto.